Protegido por verdes bosques y colgando de uno de los valles más profundos de la Sierra de Gata. Así nos encontramos un tesoro convertido en pueblo, Robledillo de Gata. Perderse por sus calles es descubrir rincones singulares. El agua emana por sus calles. Hola Juana. Buenos días. Veo que está limpiando las cestas con el agua del caño. Hombre, porque estaba limpia. Agua fresca. Sí, vamos, fresquita, fresquita, todo el verano. Esto es muy fresco. ¿Usted vive aquí arriba? Vivo arriba, en esa casa. Así que esta es su banda sonora, ¿siempre escucha este sonido del agua? Sí, sí, sí. Muy bien. Es que aquí se está encantado. Duerme relajada. Hombre, hombre. Con el agüita y los pájaros que cantan. Está claro que nos encontramos ante un ejemplo de arquitectura tradicional extremeña. Carlos es arquitecto. Carlos, estáis rehabilitando esta casa y tenéis que usar los materiales que se han usado siempre aquí en Robledillo. ¿Cuáles son? Pues lo que siempre se ha utilizado es piedra, madera y adobe. Imagino que será un orgullo poder rehabilitar una casa con tanta historia. Es la casa de mi familia, concretamente, con lo cual doble ilusión porque es nuestro trabajo y además es la casa en la que se crió mi padre, se criaron mis primos, mis tíos y sí. Se ponían las bodegas abajo, luego se guardaba el ganado y en las plantas más altas, que podían ser de piedra o ya más ligeras, de adobe y madera, era donde se hacía vida, donde estaba el hogar, donde estaban los dormitorios y la sala principal. Por eso aquí es el pueblo de la Torticluis, porque vamos mirando todo el rato hacia arriba. Claro, sí, sí, es el Manhattan de la Sierra, por así decirlo. Y volvemos al otro elemento indispensable, por algo le llaman el pueblo del agua. ¡Hola, Teodoro! Hola, bueno. Estoy viendo que el agua es muy importante para Robledillo. Hombre, ya lo creo que sí. Veo que además está todo lleno de huertas, no sé si nos puedes enseñar cómo se riega con el río Árago. Ahora mismo vais conmigo y os enseño cómo se riegan todos los huertos. Abrimos, esto lo llamamos el albañán. Quitamos estas pedras de aquí. Un sistema de riego denominado amanta, posiblemente del pasado árabe. Cada día un vecino tiene su turno para poder regar. Y así es como se ha regado toda la vida aquí. Toda la vida se ha regado así, de esta manera. Vas pasando el agua por todos los surcos y poco a poco se va regando toda la huerta. Exacto, sí. ¿Qué hay plantado por aquí? Pues de todo un poco, mira, cebollas, lechugas, tomates, pimientos, talabazas, sandías, melones... Son los sabores de la Sierra de Gata. De todo. Donde también aprovechan el agua es en el Molino del Medio, hoy convertido en Museo del Aceite. El molino funcionaba con el agua del río que caía sobre esta rueda, sobre el rodezno. El peso lo hacía girar, la fuerza generaba un movimiento que se transmitía a otro eje en distinto plano. La rueda molía la aceituna y la prensa hidráulica lo que hacía era prensar mediante la bomba de pistones. Es un viaje en el tiempo, esto es patrimonio industrial. Historia, cultura, arte y naturaleza. Pilares que han hecho de Robledillo de Gata un lugar único en Extremadura.